Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, dijo que la amenaza de ciclón ha disminuido y que pronostican que el disturbio ingresará como posible tormenta tropical al país. Es que se ha degradado posiblemente cuando ingresa a Nicaragua a una posible tormenta tropical o menos a una tormenta tropical, o sea que el efecto es menor el impacto porque es un huracán. Lo que ha contribuido a esto es que al pasar sobre parte de Venezuela y Colombia en la parte del litoral de ellos, de la costa norte de estos dos países, entró a tierra en la mayor parte y eso ha hecho que disminuya su potencial como también al momento de salir hacia la parte del Caribe va a aumentar su intensidad, pero va a entrar con una categoría mucho menor. Va a entrar con lo que es como una tormenta tropical o posiblemente como una posible degradación que va a tener en relación a la cercanía del Caribe, de Nicaragua. Moreira dijo que las zonas de afectaciones posiblemente serán Bluefield y San Juan de Nicaragua, así como Nueva Guinea, San Carlos, Rivas y la isla de Ometepe. Además dijo que las lluvias son catalogadas como normales y descarta el peligro en las zonas productivas. ¿Por dónde va a ingresar? Va a estar por la parte de Bluefield hacia San Juan de Nicaragua, va a cruzar en línea en relación al Gran Lago, Nueva Guinea, Zapuá, San Carlos, Rivas, con lluvias que vamos a tener, pero las mayores lluvias se van a presentar en la parte de Costa Rica y el día sábado va a estar localizado sobre la parte de San Juan del Sur, circulando sobre la orilla de la zona del Pacífico de Nicaragua y va a ir generando lluvias pues normales. Realmente esto es muy bueno que se haya degradado porque no tenemos el latente peligro que teníamos que se pudiese entrar como un posible huracán categoría número uno. En relación a la zona de Nueva Guinea, que es donde se siembra también frijoles, pues las lluvias van a ser de 24 horas, no van a ser lluvias de un temporal largo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.